Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de este, bueno, del parque y de este data center. Gracias, gracias. Un saludo a ustedes, a su distinguida familia. Señor Edwin Escobar, CEO de este importante grupo, y demás directores y colaboradores que nos acompañan. Excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos de América, William Duncan, miembros del Gabinete de Gobierno, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores, y un saludo a todo el pueblo salvadoreño que nos vea a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Hace dos años y medio, como recordaba hace unos momentos, en noviembre de 2021, vinimos a poner la primera piedra de este parque tecnológico y de este data center que tenemos acá. Y hoy estamos gustosos de venir para la inauguración. Ese día, en noviembre de 2021, les decía que uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país era la inversión tecnológica. Y desde que comenzamos a transformar El Salvador con los altos y bajos que tuvimos, la pandemia, etcétera, dos primeros años que fueron difíciles con una asamblea en contra, pero comenzamos la transformación en El Salvador y uno de los objetivos era eliminar la brecha tecnológica. Por eso ustedes vieron que dimos computadoras, seguimos dando computadoras a todos los niños del sistema escolar público, tanto kinder como escuelas y como institutos. Estamos llevando internet a todas las zonas de El Salvador y nos enfocamos mucho en la inversión tecnológica. Cerrando el periodo, inauguramos las oficinas de Google aquí en El Salvador. Y una de las cosas que son básicas y queremos que haya inversiones tecnológicas, a veces vemos como en otros países más desarrollados que el nuestro, llegan a montones esas inversiones tecnológicas. Y para nosotros es difícil jalar una. Y es porque no tenemos la infraestructura tecnológica que esos países ya tienen. No es fácil construir una infraestructura tecnológica, requiere inversiones en energía, requiere inversiones en data centers, requiere inversiones en parques tecnológicos como este, que puedan tener sinergia y colaborar. Y entonces, cuando vinimos a poner la primera piedra de este parque, una de las cosas que nos llamó la atención era, no solo la inversión en sí, que es una inversión de 30 millones de dólares en el data center y 70 millones de dólares en el parque industrial, no solo los 4 mil empleos directos que va a generar este parque, sino además el hecho de que estábamos con inversiones privadas que creen en El Salvador, estábamos creando parte de esa infraestructura tecnológica necesaria para que las empresas tecnológicas ya puedan venir a nuestro país a invertir. Por eso, este parque, Arte Usted Park, que es de 3 hectáreas, va a tener 44 mil metros cuadrados de construcción en varios niveles. Este data center que está acá, es el único data center de este nivel en nuestro país. Eso es necesario que esté certificado, además, por los organismos internacionales para que las empresas confíen que sus datos están seguros aquí. No es fácil cubrir con todas, chequear todas las casillas, y este data center lo ha cumplido. Es el único data center tier 3 que hay en El Salvador, es el segundo más grande de la región, y como dije anteriormente, garantiza que los diseños, los proyectos, los datos de las empresas están seguros, y que tienen redundancias, etc. Cuenta con una nube pública, servidores, almacenamiento, redes, de infraestructura, seguridad, confiabilidad a nivel mundial. En fin, van a ofrecer servicios de colocación, arrendamiento de espacio físico para almacenar equipo electrónico incluso, y van a ofrecer, obviamente, servicios al sector público y al sector privado. Esto, junto con la ley que aprobamos hace poco, la ley de fomento a la innovación y manufactura de tecnologías, que quita los impuestos para este tipo de inversiones, busca que El Salvador se vuelva el hub tecnológico de la región. Y decirlo es fácil, pero aquí estamos inaugurando una infraestructura real de decenas de millones de dólares, que ya no es la primera piedra, sino que ya hoy cortamos la cinta e inicia operaciones. Estas inversiones en tecnología forman parte del plan económico que hemos, estamos lanzando para este nuevo quinquenio. Es un plan económico que se llama plan económico. Es un plan económico de seis fases, por eso hay un hexágono ahí. La primera fase no tiene que ver con lo que estamos haciendo ahorita, que es la fase de la alimentación. La segunda fase, me voy a saltar a la segunda, después regresamos a la primera, porque estamos hablando de la fase, la dos, que es la tecnología. Y hablamos de eso, no las computadoras, Google, ley, inversiones tecnológicas como estas, etc. Porque creemos que así como la revolución industrial pasó por todos los países industrializados y se desarrollaron con eso, y nuestros países en vías de desarrollo o subdesarrollados no pasó la revolución industrial por nosotros. De hecho, teníamos un tren y se cerró el tren, en lugar de la revolución industrial que vino y llevó trenes a todos los países desarrollados. Nosotros, no pasó la revolución industrial por nosotros, nos quedamos atrasados, todavía luchando para tener una agricultura decente que al final fue destruida en los noventas por el primer gobierno de arena. Algunos lo recordarán, como El Salvador, si bien no se había desarrollado, al menos éramos exportadores netos de alimentos, teníamos el granero de nuestro país en Usulután, éramos de los más grandes y reconocidos exportadores de café. Ahora hasta Honduras exporta más café que nosotros. Se destruyó la agricultura en los noventa, pero ahora hay una revolución tecnológica en el mundo, con la inteligencia artificial, con el internet, el 5G, los data centers, las redes sociales, los satélites que ahora nos conectan, siempre nos han conectado a internet, pero ahora nos conectan directamente desde nuestras computadoras al satélite. Y con estas revoluciones tecnológicas, pues, que no vuelva a pasar lo mismo como pasó en el siglo pasado, que pasó la revolución frente a nosotros y nosotros no nos desarrollamos con ella, sino que en esta ocasión nosotros queremos estar al frente de la revolución tecnológica y es por eso que hemos sido agresivos en los temas tecnológicos, porque estamos seguros que va a ser la forma de desarrollar nuestro país. Y es por eso que la fase 2 es el desarrollo tecnológico de El Salvador y, por supuesto, no lo podemos hacer sin la inversión privada como Data Trust. Mencioné, hay un tema que, hay un tema que, que mencioné de largo, pero creo que vale la pena, y perdón los minutos que me robo con esto, hay un tema que es importante y es el tema alimentario. Como ustedes saben, generalmente los gobiernos cuando hablan de economía, hablan de macroeconomía, porque por lógica el gobierno ve crecimiento del PIB, déficit fiscal o superávit fiscal, si lo está haciendo bien, ve la balanza de pagos, exportaciones versus importaciones, política monetaria, nosotros no tenemos, pero política monetaria, y ven ese tipo de cosas, ¿no? Ven, generalmente, índices macroeconómicos. Y está muy bien, de hecho, una de las labores principales del gobierno es hacer crecer la economía en cuanto a sus índices macroeconómicos, tener índices macroeconómicos sanos y en crecimiento. Reservas fiscales, reservas internacionales, divisas, etc. Pero, generalmente los gobiernos, por ver el tema macroeconómico, se les olvida el tema microeconómico, que es el bolsillo de las familias. Entonces, muchos países, y no me van a dejar mentir, algunos amigos que nos están viendo de otros países, pasa que el país crece, la economía crece, el PIB crece, pero ellos cada vez están peor. Porque el crecimiento sube precios, el crecimiento no necesariamente se distribuye equitativamente, y son realidades, ¿no? Pero, hay otros gobiernos que dicen, no vamos a enfocar en la microeconomía, y entonces se enfocan en el bolsillo de la gente, en que la gente tenga para comprar alimentos, en que tengan un buen salario, y entonces hacen medidas para favorecer el bolsillo de las personas. Pero, generalmente pasa que el país se queda sin dinero, y entonces, después de uno o dos años de bienestar, aplicando únicamente políticas microeconómicas, el país colapsa, colapsa el déficit fiscal, se quedan sin reservas internacionales, se quedan sin divisas en el barco central, cae la moneda, se devalúa, y al final de cuentas, no consiguen ni el crecimiento económico, ni tampoco consiguen lo que querían que era, o lo que supuestamente querían que era el bienestar del bolsillo de la gente. Pero, yo digo, bueno, sí, entonces hay que enfocarse en lo macroeconómico, pero no podemos dejar de vista lo microeconómico. Entonces, como todo en la vida debe ser un balance, nosotros creemos que nuestro plan económico debe tener igual partes de macroeconomía, e igual partes de microeconomía. Velar por el crecimiento del país, pero también velar por el bolsillo de la gente, por el bienestar de las familias, que al final es a lo que nos debemos. Pero una cosa no subsiste sin la otra. Alguien puede decir, no, la macroeconomía sí puede subsistir sin la microeconomía, sí, por un rato, hasta que las manifestaciones botan el régimen que funciona en ese momento, y se instala otro, que probablemente no es lo mejor para el sistema macroeconómico. La gente se cansa, ¿no?, de esperar por el rebalse. Entonces, el plan uno, perdón, la fase uno del plan económico es la alimentación. Ustedes han visto que hemos lanzado los agromercados. Son 30 agromercados. Lo que queremos es introducir un... Son privados. Todos los comerciantes que ustedes ven en los agromercados son productores o importadores. El gobierno no vende ni un chile. Por ahí dijeron, ah, el gobierno quiere entrar a la... Nosotros no vendemos un chile, un tomate, nada. Nunca hemos facturado un tomate. El gobierno no vende eso. El gobierno lo que hace es llevar a los productores y a los importadores directo con los consumidores, eliminando intermediarios. Ojo, no eliminándolos porque ya no existen, sino porque hay una opción donde alguien puede comprar fresco y más barato directamente al productor o directamente al importador en lugar de comprarle al intermediario. Los intermediarios siempre existen y siempre están compitiendo. Y lo que introduce esto no solo es una opción directa para la población, sino que además le introduce un actor privado de competencia adicional a los actores normales, ¿no? Y que siempre están ahí. Qué bueno que están ahí. Pero eso no es suficiente. Es muy pequeño. Y el Estado no se puede dedicar solamente a ser un ente de comunicador entre el productor y el consumidor. Entonces, ese es uno de los proyectos que hemos hecho dentro de la fase 1, pero viene otra fase, que son las centrales de abasto. El gobierno siempre prometió, toda la década anterior se prometió una central de abastos. Nunca se construyó, hubo muchos proyectos, algunos de ustedes los han de haber visto, nunca se hizo, ahí salieron unos renders por ahí, pero nunca se hicieron. Nosotros vamos a hacer varias centrales de abastos que van a ser operadas por privados. Pero ya estamos terminando la primera central de abastos que se está construyendo donde eran las instalaciones del ex Citrams. y ahora, ese es uno de los módulos de muchos, se está construyendo esta central de abastos y lo que se quiere es ir construyendo varias centrales de abastos en todo el país que van a ser administradas por privados, tanto la administración global como los comerciantes internos de cada una de las centrales de abastos. Y todas estas, una vez se vayan instalando y abriendo estas centrales de abastos, se van a ir cerrando los mercados, los mercados, los agromercados, no vamos a cerrar mercados, perdón. Se van a ir cerrando los agromercados porque los agromercados son por su naturaleza temporal, pues son como los farmers markets de Estados Unidos, pero dijeron, ah, el chavismo, bueno, en Estados Unidos hay farmers markets toda la vida, son muy buenos porque son orgánicos, tienen menos químicos, tóxicos, y es más barato y también los productores ganan un poquito más porque ellos pueden cobrar un poquito más y siempre es más barato que en los puntos de venta tradicionales. Por lo menos aquí es más barato, en otros países es más caro, pero aquí es más barato. Una vez estén construidas las centrales de abasto se van a ir cerrando paulatinamente los agromercados, aunque por supuesto siempre se pueden hacer iniciativas pequeñas con agricultores y todo, pero queremos que haya algo permanente que sí baje el precio de los alimentos de una manera sostenida. Y no solo así, sino de una manera sostenida y a largo plazo que la gente tenga mejores alimentos, de mejor calidad, más sanos y a mejor precio. Y que los productores ganen más. Otra de las medidas que nos anunció ahora es que vamos a quitar todos los aranceles de toda la canasta básica ampliada más 70 productos adicionales. Eso es un total de 116 productos alimenticios que se van a quitar los aranceles. Eso incluye, por supuesto, carne, huevo, leche, frijoles, arroz, maíz, tomates, papas, todo lo que se... casi todas las cosas, obviamente no incluye jamón ibérico o champiñones, pero incluye casi todos los productos. Hay algunos de ellos y eso lo anunciamos en la mañana, pero hoy en la tarde estuvimos hablando con productores nacionales que están produciendo, de hecho ya están saliendo cosechas de papa y de tomate que van a abaratar más los precios en las próximas semanas. pero ellos nos decían gracias, esto va a servir obviamente para ayudar a las familias, pero nosotros necesitamos también incentivos para poder producir más. Entonces, eso no lo anunciamos en la mañana, lo anunciamos ahorita. Si pueden regresar a donde estábamos antes, va en la lista. Como ven ahí al final, se van a quitar también los aranceles a los alimentos para animales, a los alimentos para animales de acuario, a los alimentos para aves, al forraje, al fertilizante, que son los abonos con nitratos y fosfatos, al abono, a los insecticidas, el herbicida y a los fertilizantes en general. Con eso vamos a apoyar a los productores nacionales para que puedan competir con los productores internacionales que van a entrar con la quitada de aranceles. Y de esa manera, balance, ¿no? Porque queremos buenos precios para la población, pero queremos ayudar a nuestros productores. Y alguien decía por ahí, pero ¿y por qué no mejor le apuestan a la autosostenibilidad alimentaria? Sí, bueno, yo entiendo, ¿verdad? Que quieran que en 45 días hagamos todo, pero obviamente 200 años de malos gobiernos no se pueden arreglar en 5 años, ni en 10, ni en 40, mucho menos en 45 días que tenemos iniciando con este plan económico. Pero, sí vamos a apostarle a la sostenibilidad alimentaria y es por eso que los aranceles cero son por 10 años. Porque creemos que en 10 años El Salvador va a poder tener sostenibilidad alimentaria. Y entonces, el gobierno de ese entonces podrá decidir si quiere renovar por otro 10 o por el periodo que ellos crean conveniente el arancel cero o dicen, bueno, ya tenemos sostenibilidad alimentaria, ya no tenemos que sostener el arancel cero. Y hay otra cosa también que es importante y son las reglas claras para los empresarios. A veces los gobiernos aplican políticas indefinidas. Para siempre, ¿verdad? Pero el para siempre no existe porque viene otro gobierno y lo revierte. Al dejar las reglas claras son 10 años. Entonces, los importadores saben que ellos pueden hacer su business plan para 10 años, sacar sus préstamos tomando en cuenta que tienen 10 años, hacer su flujo de caja para 10 años, su recuperación de inversión a su ganancia para 10 años. Y ellos saben que 10 años tienen garantía que no habrán aranceles en los 116 alimentos que estamos poniendo ahorita. Después de 10 años se podrá renovar. Yo creería que el gobierno que esté en 10 años lo va a renovar. Creería. Pero no hay garantía. Hay 10 años de garantía. Y si quieren alguna garantía adicional de parte del gobierno se las damos para que haya seguridad jurídica de que pueden invertir y tienen la garantía que en 10 años no se cambian las reglas. Y nos da a nosotros una década para que regresar los 40 años de destrucción del agro que trajo la guerra y los gobiernos de arena. Y bien, con esto esperamos esa estrategia de la sostenibilidad alimentaria dentro del plan de alimentación. Y con eso hacemos un balance entre la macroeconomía y la microeconomía. la inversión en tecnología que es macroeconomía también va a traer beneficios en la microeconomía. Primero, 4 mil empleos solo en este parque. Pero segundo, obviamente, entre más empresas de tecnología vengan, más empleos del futuro vamos a tener. Y muchas veces una de las preguntas que los jóvenes hacen, bueno, y yo cuando me gradúe o cuando me toque trabajar, ¿de qué voy a trabajar? Y ahorita tenemos déficit en el agro de empleos, es decir, hay más empleos de la gente que quiere ocupar esos empleos. Tenemos déficit en la construcción. Hay 7 mil plazas abiertas que nadie quiere llenar. Pero muchos jóvenes no quieren trabajar en construcción porque no les gusta o probablemente sí les guste la tecnología. Hay, son mejores salarios definitivamente y hay trabajo remoto. Hay condiciones que muchos jóvenes pueden atraerles más que el agro o la construcción. Vamos a seguir fomentando eso, o sea, acabamos de hablar de uno de ellos, pero no todo el mundo quiere trabajar en eso. Yo, por ejemplo, sería probablemente un pésimo agricultor. Hay gente que es buena para eso, gente que no traemos para eso. Y el empleo de la tecnología estamos seguros que va a ser un boom para la microeconomía de las familias. No es lo mismo una familia que su hijo trabaja en el sector tecnológico a una familia que no tienen ese ingreso. Ir poco a poco dependiendo cada vez menos de las remesas. Esa es otra fase que no lo voy a aburrir con eso, otro día la lanzaremos. Pero sí, menciono la fase 1 porque si vamos a hablar de la fase 2 pues había que evacuar por lo menos someramente el tema de la fase 1. pero estamos aquí felices de no poner la primera piedra como la vez pasada sino ya inaugurar este data center, el primer data center tier 3 de El Salvador, el segundo más grande y más importante de la región con todos los estándares internacionales que demuestra varias cosas. Demuestra que hay empresarios dispuestos a invertir en nuestro país, que hay confianza en El Salvador, que la calidad de lo que se está haciendo en El Salvador es calidad mundial porque esto es de calidad mundial. que se está construyendo la infraestructura tecnológica necesaria para que más empresas vengan, de hecho este parque es una prueba de esto, es un parque tecnológico para que empresas tecnológicas vengan a instalarse acá y trabajen en sinergia y demuestra que la apuesta del gobierno por el sector tecnológico es una apuesta que va a traer muchos frutos y que va a garantizar que no nos pase como nos pasó con la revolución industrial, que no nos pase de largo, sino que tengamos la certeza de que la revolución tecnológica va a traer desarrollo para El Salvador. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muy buenas tardes, excelentísimo presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortés, gracias por estar acá, secretario de Comercio e Inversiones, Jorge Catán, ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ministra de Economía, María Luisa Ayam, gracias por estar acá, presidente de Investing en El Salvador, Rodrigo Ayala, señor embajador de los Estados Unidos de América, William Duncan, amigos de Think Huge Investment Council, familiaristas, invitados especiales, señores de la prensa, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Yo quiero comenzar mi breve intervención con una frase de Robert F. Kennedy que a la vez se la robó al dramaturgo y político irlandés George Bernard Shaw y dice de la siguiente manera, hay quienes miran las cosas como son y preguntan por qué, yo sueño con cosas que nunca han existido y pregunto por qué no. Esta tarde estamos acá reunidos para poder inaugurar Data Trust, como decía el presidente, es el primer Data Center Tier 3 comercial certificado del país y con una inversión de 30 millones de dólares El Salvador pasa de no tener ningún Data Center Tier 3 comercial a tener el segundo más grande de Centroamérica y el mayor en un tan solo edificio. Hemos podido revertir esto rápidamente y este centro es un eslabón fundamental para poder convertir a El Salvador en el hub tecnológico de la región que es lo que tanto hemos anhelado y estamos trabajando de cerca con el gobierno para poder lograr. Otro tema que nos ha ayudado muchísimo son esas leyes vanguardistas que han impulsado este gobierno el presidente Bukele. Tenemos una batería de legislación sumamente importante atractiva para los inversionistas extranjeros. Prueba de eso es que Data Trust es la inversión al día de hoy más importante de la ley tech o de la ley que promueve la innovación y manufactura de tecnologías. Esa es una prueba de esa legislación y estamos haciendo la apuesta en ese sector para poder salir adelante con los como decía el presidente con los diferentes retos que tenemos. Seguridad de datos disponibilidad resguardo es sumamente fundamental hoy en día los consumidores son menos tolerantes y tienen poca paciencia a cualquier falla que nuestros sistemas informáticos puedan tener. Cada día dependemos más de ellos para poder brindar servicio tanto entidades públicas como entidades privadas dependemos cada día más y más de todos nuestros sistemas informáticos para poder dar esa solución. y como decía el presidente este este data center está certificado por el Uptime Institute de una manera muy breve lo que eso quiere decir es que estaremos dando estaremos funcionando todos nuestros sistemas 99.982% anual con todo lo que aquí opera y en esencia lo que este data center es es un edificio sumamente robusto fácil 1.5 veces del estándar de un edificio similar que cuenta con sistema de alimentación eléctrica telecomunicaciones enfriamiento con una redundancia sin par es una redundancia tras redundancia tras redundancia para poder lograr este objetivo muestra de ello les quiero dar un ejemplo nosotros contamos en este data center con dos líneas independientes y privadas de alimentación eléctrica que van a dos subestaciones estatales además de los múltiples generadores y baterías que cuenta para que en ningún momento podamos tener interrupción otro servicio que probablemente le va a parecer poco común pero creo que es interesante mencionar además que lo que decía el presidente de colocation cloud pública nube pública nube privada es que desde aquí vamos a ofrecer edificios vamos a espacios de oficina para que entidades públicas y privadas en caso de siniestros o desastres naturales puedan operar desde este edificio y poder continuar operaciones y poder salir adelante con las diferentes situaciones que se den en este país no se ha nada se ha dejado al azar absolutamente nada desde el lugar donde escogimos para construir este centro de datos ya que queríamos diversificar geográficamente el riesgo de que no estuviera en San Salvador hasta la certificación LEED que tenemos para poder hacer de este edificio uno que tenga la menor huella ambiental posible el 50% de la energía que consumimos proviene de nuestros techos de las dos zonas francas aledañas que tenemos tanto American Industrial Park como Orion Industrial Park una a cada lado y estamos haciendo uso de energías renovables otro tema que tampoco se ha dejado al azar ha sido el tema del enfriamiento telecomunicaciones y abastecimiento de energía como mencionaba hoy nos encontramos al primer edificio de 8 como decía el presidente de Altius Tech Park esta es la piedra angular de este parque tecnológico que se estará desarrollando en estas 13 hectáreas que están frente a nosotros en la cual vamos a desarrollar 7 edificios adicionales multiniveles 44 mil metros cuadrados para poder albergar empresas tecnológicas call centers data centers desarrolladores de software coding en fin un ecosistema digital muy atractivo para jóvenes y para inversionistas extranjeros la inversión total incluyendo el data center la estimamos en 70 millones de dólares y será un lugar donde ojalá 4 mil salvadoreños puedan trabajar estas inversiones demuestran la visión y el compromiso de Aristos Inmobiliaria en El Salvador nuestro rol por más de 30 años ha sido de generar empleo atraer inversiones diversificar sectores con esto nosotros demostramos cada vez más nuestro compromiso y nuestro amor por este país esta filosofía se refleja en absolutamente todos los desarrollos que hemos hecho en los últimos 30 años hemos demostrado a lo largo del tiempo que hacemos lo que decimos puede ser que algunas cosas como esta tomen un poco más de tiempo pero en el fondo hacemos lo que decimos para ir terminando como al señor presidente le gustan los spoilers el próximo año en 2025 Aristos Inmobiliaria estará iniciando la construcción de la primera zona franca aeropuertuaria en el aeropuerto internacional de El Salvador denominado Air City con lo cual nosotros pretendemos dinamizar y revolucionar el comercio electrónico la logística adicionalmente que queremos cimentar a El Salvador como líder en el aeromantenimiento haciendo sinergias con empresa que ya tiene años de operar en este país que es líder mundial es un proyecto que nos emociona muchísimo esperamos verlos ahí el próximo año en condiciones similares y para no excederme cierro con lo siguiente hoy estamos aquí porque no nos conformamos con ver las cosas como son hemos soñado con lo que nunca nunca existido y hemos preguntado por qué no data trust no solo responde esta pregunta sino que también nos da un paso firme hacia un futuro donde la tecnología impulsa el progreso y la innovación en El Salvador muchas gracias corte de la cinta de la cinta oficial simbolizando la apertura de las instalaciones del data trust que representa un paso adelante en nuestro compromiso con la excelencia y la vanguardia tecnológica para el progreso de nuestra nación el corte de cinta es realizado por el señor presidente de la república del Salvador Nayib Bukele fuertes aplausos damas y caballeros a continuación solicitamos a los medios invitados oficiales a que puedan trasladarse al interior del data cross secretaría de prensa de la presidencia de la república